¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que bien, que tengas un bonito día. Hoy tenemos noticias oficiales y hay un cambio en la dinámica de uso de los titanes. Un cambio, yo tengo como que una idea o una teoría de por qué, pero me gustaría saber qué opinas tú. Antes, vamos a sortear 5 de estas ediciones especiales. Es el robot que se llama Mars, Marte. Tiene una habilidad, ojo con esto, eso que tiene encima que parece una cabeza en la lanza y comienza a lanzar unos misiles, más o menos de 300.000 de daño hace, hasta 500.000. De verdad que es una habilidad muy fuerte, o chetada, si fuerte, es que esto es normal y esto es chetado, si. Está muy por encima de lo normal. ¿Qué más hace? Cuando lanza la cabeza, aumenta la velocidad. Aparte de eso, tiene tres anclajes medianos, lo cual lo vuelve muy bueno. Yo lo uso con sónicas o con las escopetas explosivas de 500 metros. Y aparte de todo eso, tiene un escudo AEGIS que funciona muy bien. Yo diría que funciona mejor que el tifo. Ok, ¿qué tienes que hacer? Dejas tu ID y tu plataforma en un comentario y te suscribes al canal, ¿sí? Te suscribes al canal para seguir dando apoyo a esta comunidad. De verdad que pues, yo me siento feliz de ayudarlos a ustedes con estos sorteos y este mes también estamos regalando 200 armas. Así que bueno, puedes ganar un robot o un arma. Si no puedes ganar las dos cosas durante el mismo mes. Esto se acaba el día martes, cada 22 de el mes noviembre. Ok, las noticias. Se va a venir esto que está acá. Vamos a poder desplegar los titanes más veloz. ¿Cuánto? ¿Cuánto pinceladas? Aquí más o menos nos dice. Aumentará la tasa de carga del titán un 30%. Ahora, mi opinión y déjamela tuya en los comentarios. Yo pienso que en Liga Campeón y Maestro, la gente que ya es MK2, puede sacar el titán bastante bien, ¿sí? O sea, no hay problemas con eso. Es mi opinión. Así que lo veo como que esto va a impactar más Ligas Bajas. Porque en Ligas Bajas la gente tiene nivel 7, 8, 9, 10. Y se le hace más difícil sacar al titán. ¿Y qué estoy pensando yo? Ojo, esta es mi opinión. Que hay muchísima gente bajando de Liga para tener ventaja en contra de los enemigos novatos. Y yo he leído y se las no me dan chance ni de sacar el titán. Porque son enemigos MK3 y MK2. Sí, los que conocemos como Farmers, sí. Los que bajan de Liga porque, bueno, necesitan plata, necesitan a U. Luego suben a Campeón, no saben jugar. Luego vuelven a bajar de Liga. Y así van toda su vida en este juego. Entonces, mi opinión es que el juego está haciendo esto más que todo para ayudar a los novatos. Mi opinión personal. Porque yo en lo personal no dependo del titán en Liga Campeón. Pienso que hay mejores opciones que el titán. Y yo el titán lo uso realmente solamente cuando hay titanes enemigos o como última opción. Si no lo veo como que una pieza fundamental. Algo que me parece interesante es este punto. El juego ha decidido saltarse este cambio en el servidor de prueba. Porque tenemos entendido que todos los cambios pasan por el test server y esto no. Porque necesitan, ojo, necesitan medir a gran escala cómo se va dando este cambio en el juego. A mí, en lo personal, de verdad que esto no me afecta. No es un balance, no es un nerfeo ni nada por el estilo. Ahora la gente va a poder sacar el titán al minuto nueve quizás. Porque hay muchas armas como las nuevas. Si los misiles estos talón hacen que se llene el titán súper súper fácil. Y también las naves espaciales. Está la Puncher que también hace lo mismo. Así que bueno, yo digo que esto más que todo está enfocado para ayudar a los novatos. Es mi opinión. Porque en Ligas Bajas sí cuesta sacar el titán. ¿Sí? Activar. Llenar la energía para poder sacar el titán. Ok. Si no viste el vídeo de ayer que estábamos hablando del balance oficial. Hoy el Community Manager también nos ha dejado la misma noticia aclarando todo. ¿Sí? Acá ya sabemos que al amigo Seraph ya no va a tener escudo en su fase de despegue. Así que le vamos a poder hacer daño durante esos segundos. Esto ya le pasó a Lau Jun, ya le pasó al Hulk. Así que no hay que quitarse como tú sabes. Hay que decir, ay ya no sirven. Bueno, quizás ya la gente no va a tener tres. Pero de que va a funcionar, va a funcionar porque el lado fuerte del Seraph es la velocidad. Hay que entender que es la velocidad y no es el robot, sino es el piloto. Todas las habilidades de piloto que se le pueden colocar, que yo lo encuentro sin sentido. Ya más de dos habilidades de velocidad ya no tiene sentido para mí. Y sería muy bueno que, bueno, yo le pueda colocar también cuatro habilidades de velocidad al Strider. Ejemplo que a mí me encanta, pero no se puede. No se puede. Pero bueno, eso va a ser un cambio que digamos que lo va a afectar un poco y también le han bajado al daño de su habilidad. Va a seguir absorbiendo la misma cantidad de daño cuando ya esté con la habilidad totalmente activa. Sí, tú sabes que tiene un escudo. Y bueno, el invader va a infligir un poco de daño cuando active la habilidad. No dice cuánto, un poco. Y por acá el Phantom va a tener un aumento de velocidad de 70 a 80 kilómetros. A mí me gustaría que le colocaban a todos los robots viejos más puntos de defensa. Me encantaría que tuviese mucho más puntos de defensa. Quizás 50, 60, 70, 80. Hace falta porque los robots viejos están obsoletos. De verdad no he hecho videos porque si me sale alguna que otra batalla. Sí, pero son batallas únicas, por así decirlo. Y bueno, ayer expliqué todo esto de los microchips. Te voy a dejar el video ahí en el comentario fijado para que vayas y lo veas. De verdad que estos estos cambios en los microchips a mí personalmente no me gustó, pero entiendo su objetivo. Y este fin de semana vamos a tener otra vez al Titan y al Robot Dash nuevo. Bueno gente, me voy despidiendo. Disculpen que tengo una tos de verdad que fatal, fatal, fatal. No se me quita, gente. Llevo sin mentira ninguna semanas con esta tos y no se me quita. Y cada vez que tengo chance hago videos, pero me entra la tos y no puedo hacer contenido. Se les quede gente, que la sigan pasando muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye bye.